En el 2006 se me detesta una leucemia meloide aguda. Yo no lo podía creer. Yo veía que a amigos míos les pasaba, pero yo no entendía que me podía ocurrir a mí. Y empecé a tener un cansancio profundo. ¿Y qué tenía dentro de mi casa? Tenía tres parejas de teléfonos DEC. Tenía un teléfono en cada habitación. Teníamos también un router Wi-Fi. Los ordenadores teníamos dos con el teclado inalámbrico, ratón inalámbrico. Teníamos también horno microondas que utilizábamos a diario. No creo que a todas las personas las ondas radiofrecuencias les afecte igual, sino que hay personas que tienen mayor sensibilidad o menor sensibilidad. ¿Y la solución tan sencilla como cambiar de orientación en la cama para que no coincidiera con ese campo magnético? ¿Qué soluciones podemos adoptar para aprender a relacionarnos con todos estos contaminantes, para no estar tan saturados de todos estos elementos? Nosotros siempre abogamos por la prevención, es decir, el principio de precaución. ¡Gracias!